La unidad de gestión educativa local de Chincha llevó a cabo el proceso de encargatura docente segunda etapa 2025 fase 1, el cual se desarrolló en las instalaciones de la institución educativa emblemática José Pardo Ibarreda. Perea Herrera Mariela Churín, conforme, maestra, ¿qué plaza es? Se acolica, plaza de subdirector, institución educativa Merzolita Sarabia, plaza número 34, conforme, maestro Trino, ¿qué es? Plaza Elegre, plaza número 18, director de la institución 22683, mi maestro, ¿qué número de plaza elige? Plaza número 35, subdirector José Pardo Ibarreda, continuamos, Trey, Tejo, Herbal, Fidel. Bien, el maestro se acolica a plaza número 25, director, Satélite Primaveral, conforme, plaza número 17, director 2255, Rolando Garzolón Rampaneros. Bien, conforme, maestro, ¿qué número de plaza elige? Plaza número 32, subdirector Andrés Averindo Cáceres, conforme, ¿qué número de plaza elige el profesor? Plaza número 28, subdirector Andrés Averindo Cáceres, que, maestra, ¿qué plaza elige? Plaza número 21, director 2265, conforme, maestro, ¿qué número de plaza elige? Plaza número 22, director José Hernández Cáceres, por medio roja, de Peña, Estis de la Flor. Conforme, ¿qué número de plaza elige? Plaza número 9, director 23001. ¿Se va como secretora de la colegio John F. Kennedy? Sí, es un reto para mí, porque estoy a cargo de todo lo que es laboral, EPT, y bueno, a aprender, siempre hay que aprender, los retos se aceptan, y el que no, pues, el que no prueba cosas nuevas, el que no se anima a hacer cosas nuevas, nunca va a progresar, nosotros tenemos que aprender. Justo, EPT es un área que también me atrae bastante, y la parte técnica, ¿no? Y, bueno, ahora ya pasé de humanidad esa técnica, y, gracias a Dios, Dios sabe dónde coloca las cosas, de dónde uno va, siempre hay que dejar huella, haciendo buena labor, gestionando también la convivencia pacífica, el clima escolar, y, por supuesto, los aprendizajes para lograrse las capacidades. El EPT es un área muy importante para nuestros jóvenes, para que puedan también defenderse la vida y lograr, pues, sobresalir también laboralmente. ¿Dónde se ha adjudicado? Al satélite primaveral. ¿Como director, no? Sí, como director. ¿Qué expectativas? Bueno, tengo una expectativa del saneamiento físico legal, que en ese entonces empecé un archivo, usualmente estuve en un mes, 2018, 19, enero, dejé en camino, voy a ver en qué estado está situación para culminar. Y, este, evaluar siempre, ¿no?, el trabajo que uno va dejando, y creo de que hemos contribuido en el sector de educación siempre, y donde he elaborado, que es la institución educativa 2268, con muchas experiencias, y considero haber contribuido en la mejora del asambleizaje de los niños, y, sobre todo, en la formación personal, profesional, que es lo que toda persona docente anhela, ¿no?, y en el cual nos desarrollamos. Ahora, ¿esperar el respaldo de los docentes y padres de familia en el 23.000? Yo considero que sí, la trilogía, docentes, padres de familia y directivo, es el pilar del sector de educación para poder mejorar los aprendizajes de nuestros niños, que es el fin supremo de nuestra carrera. El próximo año, ¿dónde se ha adjudicado? En el colegio John F. Kennedy. ¿En qué cargo? En su dirección. ¿Cuáles son las expectativas ahora, asumir este importante cargo en el colegio John F. Kennedy? Es un nuevo reto para mí, ¿no?, en este cargo de directivo que ya tengo varios años, para mí es importante asumir nuevos retos, y vamos con todas las ganas de querer, pues, ir a ayudar a mejorar los aprendizajes de los estudiantes también. En otro año, ¿la dirección de colegio John F. Kennedy está con Pachas? Sí. ¿Cuáles son las expectativas? Con mucho gusto. Plantear a partir de la realidad de la institución educativa, de los recursos humanos, sabemos que hay muy buenos docentes, muy buen personal en la institución educativa, a partir de ahí, para poder mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes, a partir del reconocimiento de la problemática de la población escolar. La idea, entonces, es recoger las ideas de todos los docentes de la comunidad educativa para replantear el tema curricular, la distribución de las horas y una mejor distribución de los recursos humanos. Sí, este año vamos a trabajar, en 2025, buscando que elevar el nivel de logro de los estudiantes, ya con, anteriormente he estado en el colegio también, y con esa experiencia, con ese conocimiento de la realidad del estudiantado, vamos a buscar que hacer un buen trabajo en el colegio. Sí, buenas tardes. La institución educativa Melchorita Sarabia, de la institución, subdirección. ¿Qué experiencias, no, qué expectativas ahora de este importante cargo? Sí, con gran expectativa y con mucho optimismo para poder desarrollar todo lo mejor en el aspecto y lograr los aprendizajes de los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto de cada uno de ellos, y la mano, claro, de todo el personal, el director, todo el equipo directivo, administrativos, docentes y padres de familia, así como los estudiantes. ¿Qué colegio está adjudicado? Hoja Redonda, Santa Catalina. ¿Director? Director. ¿Qué expectativas ahora de este importante cargo? Bien, a sumar por la educación del Distrito Carmelitano, en el Centro Poblado Hoja Redonda, a impulsar la formación de los jóvenes, y seguir aportando con granito de arena para mejorar la educación chinchana. ¿Se ha adjudicado en esta oportunidad? En la institución educativa 2252 de Grocio Prado, de su dirección. ¿Cuál es la expectativa? Mi expectativa mía es lograr todo lo que es las competencias de los estudiantes, y lograr también, igual también para los maestros, ¿no? Así es, muchísimas gracias por la oportunidad, esta vez me ha tocado ir a la subdirección de la 22240. ¿Cuál es la expectativa? Llegar y, bueno, sumar a la tarea para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Sumar a la familia escolar del 22240. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!